Bien, primero que nada ¿Consultas de algún grupo? ¿Tenemos alguna duda? Sí, mi grupo, prof Sí, Maxi Bueno, vio que no teníamos tan claro el tema de qué íbamos a hacer de los Juegos Olímpicos y eso y que nos había propuesto capaz que, no sé, buscar algún otro tema o ver cómo encararlo Sí Y hablando un poco yo propuse capaz que es un buen tema para investigar y encontrar un poco más de información sobre por qué arriban al país tanta cantidad de extranjeros sin ningún tipo de o si hay control lo que, bueno, también eso hace que la mayoría caiga al principio, lamentablemente en pueblos en barrios más humildes, más carenciados y por también, bueno, de ahí también puedo encarar o podemos encarar que puede ser un factor también que muchos vienen a estudiar ya que, bueno, hay educación pública hay varios como que puntos para tocar de por qué arriban acá al país tanta cantidad, bueno, de extranjeros de países limítrofos tanto, bueno peruanos, paraguayos, bolivianos etcétera Ok bueno está bien bueno, me parece por ahí un tema un poco más abarcable que el que habían elegido antes sí, lo mismo no sé bien cómo porque decir en el país yo no sé cómo van a investigar algo que sea a ese nivel bueno o si no, bueno en Buenos Aires porque no sé porque yo por ejemplo bueno tengo bueno, vecinos que son son de afuera y a ver, capaz que para hacer una entrevista o buscar algún recopilar algo de información y eso y creo que también la mayoría conocemos a alguien del barrio que es de es de afuera y bueno también podemos capaz que hacernos encuestas cosas cosas así como para tratar de de armar el informe sería bien no, está bien bueno primero lo que quería sería como centrarme más en algún lugar o sea acotarlo un poco en cuanto a la zona sobre todo si vas a hacer encuestas porque los extranjeros que viven en Chaco por ahí te va a costar encuestarlo ¿sí? no lo veo mal otra cuestión que tienen que definir es los que llegaron si se van a centrar en todos los extranjeros los que llegaron en los últimos años y si es en los últimos años ¿cuántos últimos años? ¿sí? porque llegar en los últimos años es como medio indefinido ¿sí? en los últimos 15 en los últimos 10 en los últimos 5 claro ¿sí? sí aparte aparte también a lo que yo le decía a los chicos que por ejemplo no sé bien cómo es cuestión también de investigar cómo es cuando llegan los extranjeros acá si al hacer la entrada al país ingresan una fecha de salida o algo porque por ejemplo cuando uno yo que me fui varias veces de vacaciones a Paraguay uno hace la entrada al país y después tiene que hacer la salida al país y si no cumplís esa fecha que uno pone tenés que pagar una multa no sé cómo es cómo se maneja acá también el país si eso también tiene algo que ver o es un factor que al poder entrar al país no te piden fecha de salida o lo que sea que también hace que vengan en cantidad y también se queden a vivir acá bien correcto bien yo también desconozco eso y no sé cómo será la cuestión en ese sentido obviamente tendrán que investigarlo y hay cuestiones a definir esa que les dije del espacio de la cantidad de años que llegan cuál va a ser su foco si los motivos si la calidad de vida obviamente que van tocando distintos temas pero cuál es el más importante de su investigación si lo van a comparar con otras épocas si se van a centrar en como dijiste vos los de países limítrofes que por las dudas si vamos a decir países limítrofes Perú no es país limítrofe o países cercanos o si vamos a incluir todos los extranjeros porque acá por ejemplo vienen muchos senegaleses por ejemplo no sé si muchos pero se ven sí no por ahí hacer por ahí una investigación con estadísticas de cuántos extranjeros por ahí ingresaron en el último año en los últimos diez años cuántos entraron por así decirlo de manera legal cuántos no eso va a ser lo más complicado por ahí claro exacto y después nada por ahí investigar el por qué eligen Argentina está bien que bueno es por ahí un poco como decía Maxi las facilidades a la hora de estudiar las facilidades a la hora de tener atención médica ya que acá es todo público la educación la salud entonces por ahí tienen esas facilidades de venir acá y por ahí no a Estados Unidos que en Estados Unidos es imposible yo por lo que tengo entendido bueno de trabajar en el correo y de entregar DNI pasaporte a mucha gente venezolana que ingresó en los últimos años entran y no tienen fecha de salida entran pasan los dos años ya pueden hacer el DNI ya son como residentes argentinos es diferente por ahí a otros países o a Paraguay por ahí como decía Maxi recién pero por ahí también entrar en datos estadísticos es complicado porque por ahí de manera ilegal no sé los últimos 10 años entraron 10.000 y de manera ilegal vaya uno a saber exacto esa es la parte difícil de investigar este tipo de cuestiones entonces bueno vean cómo manejan esa cuestión estadística todas estas que todas estas cosas que dicen quizá me parece creo bueno hay que despejar esa duda si a la hora de investigar y justamente investigarlo si averiguar sobre el tema después hay un montón de cuestiones que pueden surgir sobre este tema como por ejemplo cómo es su calidad de vida acá cuántos finalmente se terminan volviendo a su país oyendo a otro y cuántos se instalan definitivamente cuántos no se viven con la mitad de su familia acá y la otra mitad quedó en su país de origen bueno hay un montón de cuestiones sobre las que se puede investigar si tratan de buscar si una cuestión a priorizar y después digamos ramificaciones es decir temas obviamente vinculados a este creo que con este tema pueden ir me parece a mí mejor encaminado que con el anterior perfecto si si bueno alguna otra duda de los otros grupos bien bueno vamos a ver un par de cuestiones más sobre investigación digamos pasos siguientes hasta ahora vimos un poco de bueno el planteamiento del problema las preguntas de investigación profe disculpe si pero interrumpa sabe que yo no tengo grupo porque no me estuve conectando a las clases porque tuve un inconveniente con el teléfono bueno después en la semana tratar de unirte alguno si hasta ahora creo que tenemos todo grupo de cuatro así que estarías serías el quinto elemento de algún grupo fíjate todavía no hicimos mucho es un trabajo donde se va avanzando a poco creo que supongo que ningún grupo habrá escrito nada todavía así que por eso no no hay tanto problema si este como para repetirlo y anunciárselo Matías es un trabajo que vamos a hacer de acá al final de cuatrimestre así que es un trabajo que se va haciendo de a poco así que ahora en la semana trata de meterte en algún grupo dale gracias profe bueno perfecto así que no es tan no es tan urgente pero sí importante que te vayas ya metiendo si empezás a trabajar bueno vimos el planteamiento del problema las preguntas de investigación ustedes tienen ahí una breve teoría en el classroom ya vimos los objetivos importantes los objetivos que empiecen con un verbo en infinitivo en realidad un verbo yendo más específicamente a la lengua por ejemplo un objetivo puede ser demostrar tal cosa comprobar tal otra comparar siempre empieza en infinitivo brevemente vimos algo de justificación también que la justificación básicamente uno explica por qué es importante el tema y el problema y de alguna manera también explica por qué se eligió determinado método de investigación también tiene un breve resumen ahí en clase y vamos a ver otras cuestiones que también forma parte digamos de la primera parte de de la investigación obviamente ya tendrían que los que tienen definido su problema tendrían que ir buscando información sobre el tema y una de las cuestiones importantes es el marco teórico este texto dice el marco teórico se realiza para sustentar teóricamente el estudio realizar es decir va aportando datos previos sobre ese tema implica analizar y exponer aquellas teorías enfoques teóricos investigaciones y antecedentes en general que se consideran válidos para el correcto encuadre del estudio es decir en el marco teórico una de las cuestiones que se hacen es exponer determinadas teorías o determinadas visiones determinadas opiniones previas que provienen de investigaciones anteriores o de artículos periodísticos ya publicados es de alguna manera repasar lo hacía el ¿se acuerdan el estudio que vimos sobre la televisión y el como los hombres y las mujeres miran televisión bueno ahí el autor de la investigación cita a diferentes autores con algunas cuestiones realizadas en investigaciones previas a la suya se trata de dar definiciones precisas de qué se entiende en el contexto de la investigación por aquellos términos clave que expresan verbalmente el foco de nuestra atención no implica solo un conjunto de definiciones de conceptos sino que supone una presentación estructurada y organizada jerárquicamente en estrecha relación con el recorte de nuestros problemas de investigación es decir da definiciones acerca de lo que estamos estudiando una de las cuestiones que decía en el de en el trabajo de investigación de la televisión y cómo miramos televisión una de las cuestiones era qué es mirar televisión a qué define él desde su óptica cómo mirar televisión en el caso de por ejemplo el grupo de Natalio que no me acuerdo bien no me acuerdo bien la expresión del fenómeno que van a estudiar pero es el de posponer no me sale el nombre de posponer la alarma bueno tiene que dar una breve definición en su caso de qué es ese fenómeno y si ya hay estudios previos sobre eso bueno citar ideas de estudios previos de alguna manera definir eso que se va a estudiar lo mismo los que hacen veganismo que no sé si queda un veganismo o incluyen a los vegetarianos también y bueno ahí es donde uno brevemente define qué es el veganismo qué es el objeto de estudio y marca incluso puede dar algunas cuestiones históricas en ese caso sobre el veganismo y marca también ideas previas acerca de eso de investigaciones previas de alguna manera las ideas que uno va poniendo acá ya tienen que ver un poco con la mirada con la que va a afrontar el objeto de investigación el resumen en el marco teórico es la recopilación de antecedentes investigaciones previas y consideraciones teóricas se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objeto de estudio escogido los conceptos relevantes y el fenómeno en que se quiere profundizar o que se pretende estudiar se van dando digamos definiciones y se aportan ideas previas acá por ejemplo hay ejemplos otra vez como estoy con la repetición de ejemplos últimamente me pasa muy seguido el tema es la influencia de la música urbana en el lenguaje de los jóvenes en edad escolar y el desarrollo de sus competencias comunicativas entonces empieza marcando determinada manera cuál es la importancia de la música urbana que es en parte el objeto de estudio dice que es un género que ha tenido gran impacto en el lenguaje y en la forma en que se comunican los jóvenes estudiantes ahí ya marca una idea de desde qué perspectiva desde qué óptica se va a afrontar el tema de la música urbana en ese trabajo por ejemplo el reggaetón es un género musical que tiene un importante porcentaje de audiencia juvenil en edad escolar que se ha visto influenciada por los modelos de lenguaje y de comportamiento característico de este género ya marca la importancia en ese caso de la música urbana y marca que de acuerdo a esa mirada ya tiene una influencia en el lenguaje de los jóvenes acá cita Penagos Rojas y González González fíjense como lo citan en este caso una cita textual son cuatro renglones de lo que dicen otros autores que ponen que para entender el impacto en las representaciones sociales del lenguaje del reggaetón en la percepción y estructuración de la realidad del sujeto adolescente se debe tomar en cuenta que la ideología dominada por los esquemas del género está tan arraigada y tan internalizada en los hablantes que junto con la comunicación puede actuar como un arma de dominio y subyugación citan algunos que obviamente la mirada que tienen va un poco en concordancia o es coherente con la idea previa que tiene el autor del trabajo entonces define algunas cuestiones y también cita ideas de trabajo previo bueno acá está la cita como les dije la semana pasada cualquier cosita que saquen vayan anotando donde la sacaron porque si no después recolectarlas al final es todo un lío y otro ejemplo en este caso el tema son los efectos de la revolución francesa en la guerra de independencia de América Latina y dice ya marca una postura sobre la revolución francesa incluso pone que años se dio uno de los acontecimientos o en qué periodo mejor dicho uno de los acontecimientos de mayor impacto en Europa en el siglo XIX que repercutió en América Latina en especial en aquellos territorios que se encontraban bajo el dominio de la corona española y ya marca también una postura sobre el tema y algún lugar desde el cual se va a afrontar ese tema bueno en consecuencia tuvo lugar una serie de movimientos sociales y políticos que buscaban alcanzar la independencia y soberanía de diversos territorios y acá otra cita que obviamente va en este caso va a ser una cita textual va entre comillas y obviamente va en o es coherente con la idea que se está desarrollando en el marco teórico pero de esto también se trata el marco teórico de citar ideas ya mencionadas en otro trabajo bien ¿se entendió más o menos lo que es el marco teórico? ¿alguna duda? si profesor yo tengo una duda de que en el autor bueno el autor sería en sí un profesional o un especialista porque por ejemplo mi tema da una opinión sobre qué es el veganismo sería un profesional o un especialista no entiendo no encuentro la diferencia entre profesional y especialista de acuerdo a lo que me decís pero sí no claro profesional me refiero puede ser un periodista que haya hecho una investigación o puede ser un especialista en sí del tema claro del tema en tema bien hay una cuestión también para aclarar en el marco teórico se suelen poner cosas ya publicadas no es que yo voy y busco a uno y en base a eso lo pongo en el marco teórico no en todo caso si hago una entrevista yo la pongo después en el desarrollo en el marco teórico siempre con cuestiones previas ya investigadas y uno puede citar en ese caso un artículo de un periodista y en general el periodista o el artículo tendrá más más entidad más fortaleza conceptual si en ese artículo opinó un profesional si si opinó un especialista en el área en ese caso obviamente puedo citar lo que dijo el protagonista y después poner en la cita que lo dijo para determinado medio si obviamente uno en ese caso busca alguna cita de alguien importante o cuando uno busca datos obviamente que sea de organismos oficiales o de investigadores o organizaciones reconocidas que tengan también prestigio en el área no sé si se lo dije pero lo pensé no podemos citar un trabajo rincón del vago por más que la secundaria siempre nos salvó porque no tiene mucha fortaleza como argumento y dudo que tenga credibilidad ¿sí? ¿Alguna otra duda? Digamos en el marco teórico uno va generando va haciendo una introducción de conceptos que después van a profundizar mucho más en el de la en el de la televisión da una serie de definiciones y de cuestiones sobre eso y después empieza a exponer los resultados que él mismo obtuvo de acuerdo a las entrevistas ¿sí? Importante acá la parte de investigar todos los trabajos y las publicaciones previas por supuesto la mayor cantidad posible dentro de lo que se puede ¿no? Es imposible ver todo pero sí por lo menos lo más trascendente o relevante ¿sí? Bien y otra parte que esta es muy breve es la hipótesis digo las hipótesis como está puesto acá la hipótesis nos indica lo que estamos buscando o tratando de probar y puede definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formulada a manera de proposiciones es decir la hipótesis si bien está formulada como una afirmación ¿sí? y se formula se expresa como una afirmación no es una afirmación en sí sino es algo que se piensa previamente en la investigación y que nosotros vamos a tratar de probar o demostrar ¿sí? es algo que nosotros pensamos que va a suceder la conclusión a la que suponemos que vamos a llegar ¿sí?